Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Bueno, regresamos a la sección Punto Deportivo después de un impas de los Juegos Panamericanos donde estuvimos haciendo la cobertura desde Santiago de Chile. En esta fiesta multideportiva finalmente los cubanos totalizaron 30 títulos y quedaron en el quinto lugar, un desempeño bastante similar al sexto puesto obtenido hace cuatro años en Lima. Estamos ahora en medio de un escenario totalmente diferente, grabado por la crisis económica, también la hostilidad de Estados Unidos y también por varias decepciones y la migración. Así que el aplauso para todos los deportistas cubanos que participaron en los Juegos Panamericanos. Sobre esto, por supuesto, ya hemos hecho análisis y hoy el centro de este punto deportivo es la participación cubana en los Juegos Panamericanos que también van a tener lugar en Santiago de Chile desde el 17 de noviembre y hasta el día 26. Ya nuestros paratletas están para allá desde el 6 de noviembre realizando algunas bases de entrenamiento. Son en total 53 y buscarán aproximadamente entre 12 y 14 títulos o 13 títulos para igualar esa actuación que habían conseguido hace cuatro años en Lima cuando fueron séptimos. Ahora irán nuevamente liderados por la fenomenal velocista Umar Adoran, también por el saltador de longitud Yanquiel Roviel del Sol. Hay otros nombres como el tenimesista Junier Fernández y la pesista Lady Rodríguez, por supuesto, pueden sumar alegría. Los paratletas de modo general están inspirados. Quiero decir que en el atletismo están cifradas las principales esperanzas. Alrededor de 15 deportistas están en esta especialidad y se aspira a conseguir 6 títulos y 13 medallas de modo general. Quería acotar que la preparación se ha hecho bastante buena. Antes de partir a Santiago de Chile, todos nuestros paradeportistas habían realizado diferentes bases de entrenamiento en centros de entrenamiento de alto rendimiento, por ejemplo, como el Cerro Pelado, también la Giraldo Córdoba Cardín, y en el caso de los parapamintonistas, habían realizado una preparación en Pinar de Río. Así que el ánimo está siempre, siempre está elevado por parte de nuestros paratletas. Esta cita va a reunir alrededor de 2.000 deportistas de 33 países. Cuba va a participar en 10 de los 17 deportes convocados y en 79 de las 423 pruebas convocadas en esta fiesta multideportiva. Reitero, sobre todo lo que haga Cuba en los Juegos Panamericanos, estaremos, por supuesto, dándoles seguimiento desde Cuba Debate en nuestras diversas plataformas. Yo les preciso que ya quedarán inaugurados oficialmente el día 17 en el Estadio Nacional con una ceremonia de apertura que, por supuesto, dará muchísimo de qué hablar y estará a la altura de estos Juegos Panamericanos. Así yo me despido.